Las apuestas no han perdido su valor durante muchos cientos de años. La gente necesita dar rienda suelta a sus emociones, por lo que el sector siempre ha sido muy demandado. Las oportunidades de negocios de casinos online son cada vez más atractivas. Las nuevas tecnologías permiten crear productos modernos, que cada vez más son interesantes para los jugadores. Respecto a esto, el lanzamiento de un establecimiento de apuestas en propiedad en Internet es muy interesante para emprendedores potenciales. Sin embargo, muchos teman a posibles dificultades porque abrir un casino online requiere un montón de trabajo preliminar. Si no tienes tiempo o deseas superar esto, puedes escoger otra opción, una franquicia de casino online. ¿Qué es una franquicia de casino online? Este es un contrato mediante el cual una persona o grupo de personas adquieren los derechos de usar la marca de otra empresa para fines comerciales. Esta forma de colaboración permite a los emprendedores crear un negocio de casino online que funcione rápidamente y sin mucho esfuerzo, atrayendo a apostantes y proporcionando ingresos. Las partes involucradas en el contrato son la empresa matriz, vendedor, y el franquiciado, comprador. Tras la compra de una franquicia de casino online, el franquiciado recibe dos tipos de pagos para autorizar. Una cantidad fija y regalías, derechos. El primero se paga sólo una vez y consiste en la suma de todos los gastos de la empresa matriz por la provisión de tales servicios. Las regalías se pagan cada cierto tiempo y dependiente del margen de porcentaje sobre los ingresos. Además, las regalías pueden ser un valor constante, dependiente de las condiciones de la empresa matriz en particular. Seis ventajas de una franquicia de casino online. Esta es la manera más rápida y fácil de llevar un establecimiento de apuestas. En un corto periodo de tiempo, el franquiciado tendrá un negocio listo con procesos afinados y formas de ganar beneficios. Según los términos del contrato, el franquiciado recibe la identidad de la empresa matriz, incluyendo un nombre reconocido. Esto significa ahorro de costes de promoción y consolidación de la marca, que es una parte importante de toda la cantidad de inversión. No necesitas conseguir una licencia de casino online porque la empresa matriz incluye un nievo participante en un documento ya existente. Si tenemos en cuenta el hecho de que esta etapa de la creación del casino es a menudo la más lenta y desesperante, esto es una ventaja esencial. La empresa matriz proporciona consultoría a las empresas que compran su franquicia. El objetivo de la empresa matriz es asegurarse de que cada participante de la red lo hace exitosamente, por lo que sus regalías crecerán. La competencia no llega a ser tan palpable. A pesar de las normas legales, los negocios de juego son aún de los más populares y rentables. Consecuentemente, la competencia aquí es muy alta. Teniendo una marca bien conocida, será mucho más fácil atraer a los jugadores. La empresa matriz proporciona no solo su nombre y procesos del negocio, sino también forma a la plantilla del franquiciado. Cualquier empresa la gestionan personas, y si no tienen las habilidades necesarias, ¿cómo puede uno construir una empresa con éxito? Con una franquicia, tales problemas no aparecerán porque los empleados sabrán qué hacer. Si abres un casino online de forma independiente, tendrás que Estudiar el mercado y tofos los aspectos de la gestión de un negocio de apuestas, leer muchos artículos y guías, facilitarte la legalización del negocio, apertura de cuentas, etc. Obtener una licencia, elegir un hospedador y dominio, escoger un software de apuestas y firmar contratos con los desarrolladores, promocionar el casino. Esta opción puede llevar mucho tiempo, hasta un año. También debe entenderse que sin experiencia ni un asesoramiento fiable es imposible abrir un negocio de apuestas por uno mismo. Esto requiere el conocimiento de las características del mercado, que puede obtenerse solo tras gastar tiempo y dinero estudiando este aspecto. Comprar una franquicia te ayudará a evitar un trabajo responsable complejo y centrarte en promocionar el casino. Existen otras opciones con las que tú puedes establecer una institución de apuestas, por ejemplo, pedir un casino llave en mano. En este caso, todo el trabajo lo hará el constructor que recibe la licencia, proporciona el software y ayuda en la promoción. Sin embargo, en comparación con este método, la franquicia tiene una ventaja, el nombre de una marca popular. Creada desde cero, un proyecto tendrá que anunciarse intensamente, mientras el casino de franquicia es ya famoso. El coste de una franquicia. No existe un precio fijo para este tipo de cooperación. Todo depende de la empresa que escojas. Normalmente, el coste de una franquicia incluye una marca, una identidad, una licencia, asistencia de la empresa matriz, y algunas veces incluso hardware y software. Esta cuestión debe especificarse en la empresa con la que estás planeando cooperar. Las franquicias más populares pueden estimarse en varios millones de rublos, pero el producto lo merece. Si has decidido comprar una franquicia de un establecimiento de apuestas, pero no sabes cuál es escoger y cómo hacerlo, contacta con la empresa Casino Market. Los negocios de Casino Online en venta es exactamente donde la empresa se ha especializado. Además de las franquicias, Casino Market también ofrece software de casino Bitcoin, Casinos Marca Blanca, y otros tipos de software de apuestas en venta. ¿Por qué trabajar con Casino Market? La empresa lleva en el mercado muchos años. A la vez, el rango de servicio que proporciona constantemente se actualiza con los últimos avances. Casino Market emplea profesionales líderes en el sector que entienden todos los entresijos de las apuestas. La venta de software de casino no es el único servicio de la empresa. Casino Market también ofrece promoción del negocio, productos para apuestas y salsa de juegos, desarrollo de software, etc. Cada cliente puede contar con un procedimiento individual ya que las decisiones son cuidadosamente tomadas en base a sus necesidades. Deja una solicitud en la web o contacta con los gestores de Casino Market mediante algunas de las formas disponibles, para escoger una franquicia de casino online u otra opción de trabajo.